¡Suscríbete al canal! Ya nos lo explicaron, estaba como dividido en varios territorios Uno, dos, tres y cuatro Nosotros ya nos hemos hecho con el control de este, de madrugada Que bueno, no deja de ser hacer misiones en ese territorio Hasta acabar con el general de cada zona Y ahora estamos con la segunda Que se llama Valle de Oro Y en el campamento de Máximas Matanzas Ya sabéis, conocimos a Thalía y Paolo Yo he estado jugando un poquito fuera de cámara Chicos, os lo voy a enseñar Veis que el terreno está un poco explorado Pues ya sabéis, cogiendo los coleccionables y demás Para centrarnos en lo que es la grabación de la serie En el modo historia del juego Y me sonaron dos llamadas Que me proporcionaron dos misiones principales Una es romper las cadenas Y la otra, acuadrar las cuentas Bueno, vamos a empezar haciendo estas dos misiones Aquí tenemos una del Dr. Gianni Davalos Que es, bueno, es una misión en la que tenemos que pescar Ya os explicaré un poco más adelante Cómo funciona el tema de la pesca ¿Vale? Así que vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta Rompe las cadenas ¿Vale? Así que nos tenemos que reunir con Thalía En el Zoológico Nacional Castillo La pregunta es ¿Dónde está el Zoológico Castillo? Vale, está ahí Bueno, por lo que podemos hacer es desde aquí mismo O desde aquí mismo Saltar Hacer un salto aéreo Y llegar por el aire hasta el Zoológico Allí nos reuniremos con Thalía Que no deja de ser Bueno, uno de los líderes que conocimos en el capítulo anterior Que es una pareja de raperos Creo que es, o algo así Y nos explicarán un poco Según nos dijo Clara Es muy importante que estén con nosotros Para hacer la revolución contra Castillo Así que ya sabéis Este segundo territorio tenemos que hacer Que los líderes de la resistencia Nos apoyen Para unirnos todos juntos Y derrocar a Castillo ¿Vale? Ya hemos completado el primer territorio El primer territorio de cuatro ¿Vale? Así que Bueno, cuatro incluido el de Castillo Así que me imagino que serán tres Tres Incluidos el de Castillo Y ya llevamos 16 capítulos Acabamos de empezar esta segunda zona Va a ser una serie larga, eh Ya os lo digo Venga, parece que no hay guardias, ¿no? Bueno, la batidora Es esto, ¿no? Atracción giratoria No sé A ver Por ahí no puedo subir No sé muy bien A ver Hacemos giratoria A ver ¿Y esto qué hay que hacer? ¿Ponerlo en marcha? ¿O hay que subir escalando? Mierda Cuidado, cuidado ¿Cómo la van a ver? Fuera Muévete Aquí, joder Es que hay una escalera Estaba jugando estos días Fuera de cámara Daily Light Platinum Edition En Switch ¿Vale? Y por eso me equivoco Con los controles Porque en Switch El salto En Daily Light Es el R1 Y aquí en R1 Él lanza la cámara Bueno, vamos a ver Que nos dice Talía Castillo repite la historia Mi historia Yara fue construida Por esclavos Y ahora por Viviro Aunque el presidente Es afroyarano Es incapaz De entender La maldita ironía Atrapó a personas Inocentes Personas que estuvieron En nuestra presentación Hicimos una inesperanza Y se armó una revuelta María Marquesa La ministra de propaganda De mierda De Castillo Nos puso en la lista negra Me encerró en su academia Y trató de lavarme el cerebro Pero tuve suerte Paolo me sacó de ahí Me dijo que lo olvidara Pero No puedo No, si hay gente Aún encerrada ahí Están enjaulados Duermen entre su mierda Así me tenían No tengo las habilidades Para ayudarlos a escapar Pero tú sí Sálvalos Bueno, veo que aquí Se nos da muy bien impedir Veremos luego Si colaboran Tengo que apurarme O las personas morirán Vale 101 metros O sea, me tengo que meter En ese complejo Y rescatar a los prisioneros Había... No, no hay para lanzarse Bueno, vamos a echar un vistazo A ver Por nuestro móvil A ver los guardias Vale Hay una alarma ahí Y puedo dispararle a ver aquí Dos guardias ahí Mierda Vale He visto dónde están los prisioneros Una cámara Que va a volar ¿No más? Un francotirador Bueno, ya hemos visto suficiente ¿Os parece? Venga, vamos a empezar Por la cámara La cámara tiene que volar Venga La alarma Llegaba a darle Uff Bien Y el francotirador Estoy muy lejos Pero a lo mejor Lo puedo conseguir Venga, a ver Está agachado No lo puedo dar Es imposible No está agachado Está ahí Pero está medio cubierto Es muy difícil darle Bueno, espérate Vamos a ver si No Puedo dar a la barandilla Sin querer y tal No me voy a complicar A ver Hay dos guardias Si dispara uno El otro se va a dar cuenta O luego muy rápido Que no me interesa Nada Pues de momento Hay que bajar Por aquí parece que podemos pasar Con cuidado Hora de liberar A estas personas Ahora si tengo tiro Mierda No, no tengo tiro Está ahí Pero es que No lo tengo claro Y si no lo tengo claro No voy a disparar Vale Cuida Hay que distraerlos A ver Que tengo por aquí Vaya Que gasolina No tengo ningún Las piedras Para ti Para tirarles Y distraerlos Bueno Pues vamos a meterlos No me jodas Es un penalti Qué cerca está Vale Pero ya no Hay un guardia cerca Ahí Bloqueado Ya no Cuidado Vale No lo había visto Pero ahora si Buenas noches Hay un guardia ahí Ah mira Donde hay uno El perro No me jodas Quieto chorizo Bueno Ese se ha puesto de pie Cuidado Cuidado Eso es Bueno Nuestro amigo Se ha ido A ver Aquí se tranquila la cosa Un jaguar Un puma Hostia un leopardo Quédate aquí Un jaguar Ni un puma Ni un leopardo Un jaguar Primero vamos a acabar Contra los guardias Cuidado Vale Ya me lo ha dicho Que los guardias disparan A los prisioneros que escapen Mira Tirador Aquí si te tengo tiro Ah Aquí que habían tocado la alarma No puede ser que habían tocado la alarma ¿No? ¿Qué es eso que suena? Tío ¿Quién ha tocado la alarma? Tío Si no me han visto Tío Mierda Otra vez me he equivocado Con el puto otro ¿Quién ha tocado la alarma? Si la he desactivado antes Tío Y ahora debe enterarse de esto Mira Vete a la mierda doctor Pues estoy ligado aquí Sí Sí lo son Concentra tu energía Dani Respira Fuera 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 ¿Ya? No Queda eso Venga Bien Bien Chorizo Una sola tarjeta Cojamos munición Bien Bien Tarjeta de centro No la tengo La tendrá el comandante La cólvora que me viene muy bien Ah, buena Vale, munición voy a estar bien Ya ves Primero debo ver que todos hayan escapado Vale Tía Tía, tío ¿Un helicóptero o dos? ¿Un helicóptero o dos? Le ha caído un rayo de helicóptero, ¿sabes? Vale, genial Es que lo he hecho fatal Lo he hecho fatal, tío Y todavía no sé No sé ¿Quién cojones ha tocado la alarma? Si la había desactivado antes A no ser que hubiera más alguna alarma Que también puede ser Vale A ver, vamos a subir aquí arriba Lo he hecho fatal Vamos a ver si me centro Porque, ya digo Me he confundido varias veces Con los controles Por estar jugando también a Dying Light Váyate la, tío A ver La cámara la voy a apagar Allí hay una alarma Hay otra cámara Mira Vale De aquí tengo mejor tiro Vale Bueno, lo primero Este gilipollas Fuera Y este otro también va a volar Venga, las cámaras Fuera 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 cámara Mira, el tirador tengo tiro Me acabo con un montón de ellos Mira, anda y otro Este va a ver el cuerpo ahora Caído Eh, ya lo he visto A ver si tengo tiro Es que no tengo tiro Eh, una Manténgase alerta A ver ¿Qué vas a hacer tú? Vamos a bajar por la alcantarilla Que esto seguro que conecta con alguna A ver Seguro que conecta con alguna parte subterránea De dentro del complejo Vamos para encima Hora de liberar a estas personas No La cuchilla no es codicia O influencia extranjera Ni siquiera es libertad Lo que está matando a Yara A nosotros Es la tolerancia Toleramos a quienes son diferentes a nosotros Toleramos las opciones erróneas Los desafíos a la ley Y las perversiones Mierda Se me fue A ver esta nota Cuando son tan largas Ya ni me molesta a leerlas tú Como mucho es un rellenaco Las notas No Mierda Queda uno que está bien El doctor no tiene la cosa que hacer ahora Es el peor momento Suenas estresado Esa misión del doctor Me la tengo que quitar de encima Porque no hace más que darme el coñazo A ver ¿Dónde estás campeón? Aquí ¿Qué fue eso? No me mates Muchacho Vale, no llevo Mierda Vamos a librar a este Salí de aquí Joder con el perrito Huyen mientras puedan Mierda donde está la puñetera alarma Todos hemos escuchado el sobrenombre Este sobrenombre es una mentira Es una injusticia para los yaranos elegidos Para reconstruir el cariño Pues sí Que ya nos salga la chapa muchas veces Sabemos que son muy malos los yaranos Y tú castillo eres el mejor Campeón ¿Hay un guardia por ahí? No le estoy viendo Ahora sí te veo A ver A ver La oficial El gran gozo nos protege Adiós La carga Mira, no estaba la otra alarma, esta es la que habrán tocado antes seguro No tendrán refuerzos como mierdas Quiero ver si hay alguna alarma más, para que no me vuelva a pasar lo de antes Ahí lo que hay es un gallo, que es un condicionable Ahora voy a poner la tarjeta Cuidado que viene el helicóptero y no puede descubrir ¿Dónde está el helicóptero? Se va, mejor Vale Este era el... ¿Ya ves? Primero debo ver que todos hayan escapado Vale, sí, tiene el helicóptero Otra vez el helicóptero está dando la nariz, mira, lo vamos a derribar ¿Dónde está? Ah, no llego Joder, ahora se ha dado la vuelta ¡Qué cabrón es! Vuela tan alto que no llego a darle Vale Y con el lanzador no sé si le voy a dar, eh A ver si baja un poco Ahí sí le podría dar Fuera Vale 3 puñeles Vale Vale, me quedan 7 guardias, ¿no? O sea, 6... 6 prisioneros Y ahí queda un guardia Espérate, vamos a acabar primero con los guardias No quiero tonterías Danisa la cuenta ¡Vamos! Cárgate ¡Lárgate! ¡Huyan mientras! Venga, venga, vamos ¡Ah! A ver, al leopardo la vamos a dejar ahí No que sea tonterías Bueno, al caos Yo creo que ya no hay más guardias Está todo despejado Los liberemos a los prisioneros que faltan Venga, la quinta Venga, venga A ver, aquí que hay Hay un prisionero Sí, liberada Ya está, 7 de 7 Gracias, nos iban a enviar a los campamentos Talia, la gente está a salvo Bien, pero eso no basta Yara debe ver lo que hace Castillo Por eso no podemos quedarnos callados Hay cámaras de seguridad por todas partes Podríamos cambiar la mentalidad de muchos con ciertas grabaciones Coño, eso es Una transmisión, Dani Bicho sabrá cómo difundir ese material entre tantas personas como podamos Buscaré la sala de control Vale Llaves de seguridad Bien Quieto, chorizo, quieto A ver, por aquí Aquí me queda Abierto Esto me va a dar la calle A ver Voy a mirar por aquí A ver qué hay Oficina Ya no hay guardias Vamos sin armas mejor Que cerramos menos Sí Bien Llevamos esta gasolina Vamos hasta arriba Ahí metemos La grabación tiene que estar aquí A ver Interactuar Muy bien La grabación Terminar Enviaron resuercos Enviaron, no Van a enviar Acábalos Necesitamos esos videos Pero bueno Te doy con el lanzaganada Si no mueres Como es posible Te estás quemando, chaval Quémate Ojo ¿Qué es? Ah, que hay una Hay una ahí Si me pongo la metralladora Ahorraré bastante munición Seguro Joder Mólete, mólete Me recarga Venga, toma No jodetes Vamos a reírnos Yo no sé quién demonios Me va a tirar Patarazos Ese Coño, apúrate Venga Fuera No vas a ninguna Hay uno por aquí Vamos a subirnos aquí ¿Dónde estás? Condenado Allí te he visto Este es el de antes ¿No? Ahí los cohetitos Fuera es el de los cohetitos ¿No? ¿Dónde estás? ¿Qué alarma? Si ya deshaciba yo Aquí estás Venga Abre la puerta A ver ¿Ya? Otro helicóptero Joder ¡Mierda! Muerte, muerte ¡Garga! Está despejado Tengo los videos Ya entiendo Por qué le agradas a Clara Mariano ¿Puedo levantar esta mierda? No te preocupes Le daremos a... El control se ha alargado Cobarde No, está ahí todavía Bien, te veré En esa maldita Por la entrada principal Esto valdrá la pena Ya lo verás Confía, Dani Confía ¡Hala! ¡Cer puñetas! Ya no nos la esquiven más ¡Encontré! Vale ¿Ya? Todo despejado, ¿no? Podemos explorar tranquilamente Bueno Vamos a ocupar algo de munición Creo que voy a poner aquí un poco Hay que ponerse con Talía Pero yo quiero coger el gallo Que he visto allí Por cierto Ahora os contaré una cosilla Sobre el tema de los acompañantes ¿Vale? Que tenemos un nuevo acompañante Aparte de guapo Chorizo Tenemos otro acompañante Que conseguí haciendo una misión secundaria Por cierto, le vamos a llamar Al Chorizo ya le tenemos mejora lo que tenemos que mejorarle Vale, ahí está Talía Pero yo quiero encontrar el sitio Donde estaba el gallo A ver Había un gallo por aquí Pero no me acuerdo en qué zona era, tío A ver Vamos a coger munición ¿Estoy a tope? No, no estoy a tope Creo que era por aquí Había una puerta Me indicó que había un gallo Que no recuerdo dónde era la puerta, macho He dado tantas vueltas A ver, a ver, a ver Mucha pena No estoy a tope No estoy a tope No estoy a tope ¿Vale, por aquí donde estaba la puerta, pero me indicaba que había un gallo o sea que ella está justo a la izquierda era, era, era según se salía, juraría que era por ahí vamos a ver talia, donde coño estás mira, es la puta cebra de Antón ese es un caballo con pintura sí, pero me hará famosa toma la foto rápido toma la maldita foto no te muevas sí, vete a hacerlo de nuevo y verás adoro los animales vale, miremos a ver que juraría que me había detectado antes en el mapa que había un gallo por aquí una jaula de gallo que es un icono que parece pues eso, un cuadrado con rayas una jaula pero ahora no me sale bueno, pues nada ¿qué es eso? ah, zona de pesca información de las FND robo de suministros ah, vale nada más, ¿no? a ver no por ni puta y dónde está el gallo vale vámonos, chorizo uy, 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 uy ¿qué ha hecho ahí el guadio? ¿eh? ¿qué ha hecho? ¿está bugueado o qué? ¿qué me está disparando? ¿quién es el ingeniero de camino? ¿qué me está disparando? que no veo se me ha levantado el morro y no veo ¿quién es el que me está disparando? tío, sé que no lo veo vámonos a ver vamos a llevarnos este camión ya que lo hemos robado hasta aquí vale tengo que dar la vuelta entonces eh, fuera, fuera fuera, fuera, música no quiero tonterías eso es mira, ahí está el guardia que me está disparando antes vamos, reacciona hostias, no acelerar y se ha quedado joder se ha quedado bugueado tío, otra vez tío me cago en rojo los bugs de este juego tío me cago en el chat queda atascado y ya no va ah, bueno puede ser que esté jodido hay que repararlo a ver ¿dónde está el gilipollas este? hacer puñetas anda estúpido venga, vamos a repararlo a ver si se ve sí, me está hecho una mierda me da miedo este juego con los bugs uff un montón me he encontrado un montón venga, ya a ver si ahora funciona ahora vamos ahora, quizá me ha hecho una mierda venga, vamos a llevar el camión tenemos que pasar por un banco de mejones ¿eh? hacer por mejones ¿esto qué es? un perro que salga por a esta que se llevarán bien que los camiones tienen un control muy tosco macho muy, muy, muy tosco muy, muy tosco no se va a ver no es estoy puñándonos hacia abajo vaya, me parece que me he metido más Venga, ya llegamos Venga, ya llegamos Fuera, que me salta Estoy a tope Vale Bueno, aquí lo tenemos todo Tenemos que volver al campamento Que tenemos Otra misión de Thalia O de Thalia, vamos a ver A ver la otra misión que teníamos Del otro chico De Paolo Donde lo lleva A segunda Pues desde aquí Eso es, salto de aire Bueno, el salto de aire lo tardo bastante menos Y llego más rápido Así no tengo que andar cogiendo Vehículo ni nada Vale A ver, estamos aquí Marcamos el objetivo Y giramos Eso, desciendo un poco Para que coja más velocidad Vamos a tapastilla, eh Vale, esto es una especie de pueblo, ¿no? Que hay aquí Espacio de oro restringido Bueno Pero como voy con esto No creo que me ataque Bambé está en la iglesia Me pregunto si estará A ver, a ver Guarda la pistola Guarda la pistola Necesito ayudar a Paolo A pagar una deuda Con un traficante Del mercado negro Llamado Bambé Haz lo que sea necesario, Dani Si Paolo fue capaz De construir ese campamento A la rápida Imagínate lo que podría hacer Por libertad Si decidiera luchar Entendido, Clara ¿Eres Bambé? Es fácil reconocer a los pecadores ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas Y venderé tus órganos a los yanquis Y yo sé que si te mato Se esfuma la deuda de Paolo No Sigues reglas Matas Pero no eres asesino Mierda Me descubriste ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros También mato soldados Solo son negocios Es fácil fingir Que no eliges bandos Mi padre fue guerrillero En el 67 Después de la revolución Portó el uniforme militar Para su sorpresa Treinta años después Surgió otra revolución Con nuevas guerrillas Le agradecieron Con una bala en el cráneo Lo enterré Con el mismo uniforme ¿Estás listo Para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo ¿Y cómo? Traías vestimenta De sacerdote Me agradas, Dani Rojas Podemos negociar Maldito bebé ¡Chorizo! ¡Viva Clara! Mira, Rojas Necesito que recojas mi llave La tienen mis socios ¿Dónde están? En el hotel Mis socios se llaman Dimitri y Vasily Son unos gemelos rusos Te enviaré una foto Para que sea más fácil Qué amable eres Dicen que la amabilidad Es la forma más baja De manipular Es una tarea fácil, Rojas Consigue mi llave Y Paolo te lo agradecerá No quiero las gracias de Paolo Quiero que salde su deuda Todos lo queremos, Rojas Sobre todo yo Claro Te conseguiré la llave Pero después de eso Tú y Paolo estarán a mano ¿Está claro? Te quiero, Rojas Adiós Vale Por aquí tiene que haber Una caja de estas A ver Gemelos rusos, ¿no? Muy bien ¿Y dónde está Nuestra amiga la cajita? Según esto Tiene que estar Ahí Vamos a ver Vale Bates indetectables Muy bien Genial Me lo he hecho para el agua Empezó a caer Vale Perritos Perritos inocentes Hay un guardia Por ahí Bueno, pero voy sin armas No creo que Que llame mucho la atención Vamos a coger esto Y esto otro Que nos puede venir muy bien ¿Qué pasa ahora? Vamos Corren A ver Según esto Allí Vale Por aquí hay guardias ¿Eh? ¿Qué pasa si me ve? Voy sin arma Es mejor que no Tenían piernas Vale No me disparo A ver Están moscas Pero se quedan moscas ¿Eh? No te disparan Pero se quedan moscas Por aquí 700 metros Vamos a buscar a nuestros amigos Los gemelos rusos ¿Más guardias por ahí? Vale Dejamos No te pasan moscas No te pasan moscas A ver No llegas No, no se puede No se puede ¿Qué pasa? Ah Madre Ya sé ¿Dónde estáis? Vamos a coger el cacharro este Mira ¿Veis lo que os digo? Aquí hay una jaula de gallos Este es el icono Que aparece en el mapa Cuando ves uno Lo voy a coger Porque nos viene bien Para un coleccionable Que es conseguir un número De gallos que hay Para un juego De lucha de gallos ¿Dónde está? Ahí A ver Aquí Venga Otro gallo más La muerte negra Uh Con ese nombre Ese nombre impone ya Y ese de ahí Tiene algo para nosotros Venga Vamos a ver Que quiere A ver Guerrillera Oye Ven aquí De volar Guerrillero Las unidades de reconocimiento Encontraron un cañón antiaéreo Lo marcaré en tu mapa Muchas gracias Muy bien Luego nos ocupamos Del cañón antiaéreo Vamos a lo que es la Misión Por aquí Venga Ese es el hotel ¿No? Me pita encima Yo no sé Si los gemelos estos Serán solo ellos dos O tendrán Un séquito de guardias Mira Un guardia Que puede ser Sobornable A ver Que conseguiste Aquí es donde Podrás encontrar Los suministros Suerte guerrillero Gracias Mira Escondite el material Vale 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 Ah pues mira El cañón antiaéreo Está cerca Luego lo mismo Lo hacemos Y aquí Al lado Me dice Vale Vale Me voy Me voy Tranquilo Campeón Oye ¿Por qué el doctor este? ¿Por qué el doctor este? ¿Solo salen? No me disparan ¿No? Sí Está con chorizo Vamos a cerraros A ver Por aquí Tu guardia ¿Dónde estás? Buena 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 Estoy cogiendo un montón De suministros Hoy Lo cual me viene Muy bien La verdad Vamos a subir Bien Antes del cirujano Clandestino A ver Que pasa Que hay un guardia Por aquí Hay varios No lo voy a hacer 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 Ya me guardéis Vale A ver Tengo Esta barca Chorizo, no está ahí, vale, venga, vamos, ¿dónde se conduce esto? Asiento que no está, aquí. A ver los gemelos rusos esos. Como no te he abandonado. Zona de estífiles, o sea que habrá guardián, ¿no? Seguro. No hay nada. Vale. No va a ser tan fácil. Vale, algunos soldados en el hotel. A ver si puedo entrar por aquí. Mira, una puerta. Siempre hay una puerta trasera, siempre. Bloqueado, ¿no? Vale, vamos, a ver. Ya no está bloqueado. Cuidado. Para. A ver. Que me parece raro que no haya ningún guardia por ahí, ¿eh? Y alarmas habrá también, seguro. No. 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 dos guardias venga chorizo, ataca por ahí aquí abajo hay un guardia creo el médico no puede saludarte regreso chorizo venga venga los ojos abiertos venga, 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 venga venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga venga, venga asusten ee que medio Venga, toma, sufremos para todo el mundo. Soldados, trabajo fácil, cómo no. Tú eres uno de los gemelos, ¿no? A ver. ¿Viene Magentuza o qué? A ver, ¿quién más? ¿Viene o a un Guzal? Pero es Dimitri o Vasily. Vale, ya está, ¿no? ¡Pobre! ¿Mirame a guardias o qué? ¿Qué pasa contigo? A ver, ¿quieres salvar o no? Eres Dimitri o Vasily. Dimitri, ¿quién carajos eres? Bembe me envió. ¿Dónde está la llave? Así que de eso se trata. Bembe nos jodió en serio. Primero envía a los militares y luego te envía a ti. No trabajo para Bembe. Solo vengo por la llave. Mi hermano tiene la llave. Los soldados lo ahogaron como un perro. Pero no rogó por su vida ni una sola vez. Mi Vasily murió en una piscina elegante como un hombre. Gracias. Lamento lo de tu hermano. Me voy a ir de Yara. Tú también deberías irte antes de que Bembe te traicione. ¡Kusok, idiota! Jamás debí haber venido a este país olvidado, por Dios. Bueno, vamos a coger esto y vamos a buscar el cargador del hermano que está en la puerta. Aquí hay un montón de cositas para coger. Eso está muy bien. Vamos a ver. Esto hay que llevarlo siempre recargado. Por lo que pueda pasar. Hay algún guardia más por ahí. A ver, hay uno de estos. ¿Dónde? Nota. Bueno, posible que esté arriba. Habría uno con un caballo, ¿no? ¡Objetivo anotado! ¡Mátenlo! 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 ¡Madre mía! La que han liado aquí, tío. ¡Uf! ¿Tú tienes la llave? Sí. ¡Ven, ve! ¡Qué gran hijo de puta! ¿Ya tienes mi llave? Sí. La encontré en el cadáver de tu amigo ruso. ¡Ah, Rojas! Esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía. Necesito el libro negro que está ahí adentro. ¿Qué tiene ese libro? Para ti, la libertad de Paolo. Vale. ¿Y dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? ¡Uh! 1600, macho. 1600 metros. ¿Dónde está ese... Madre mía, aquí. Vale, pues... Desde aquí lo mejor que podemos hacer es un viaje rápido hasta aquí. Campamento. Viaje rápido. Voy a aprovechar para pasar un momentito antes de continuar con la misión. Haga... Enseñaros el nuevo compañero que vamos a tener ahora. Vamos a dejar apartado a Chorizo. Hola, hola. ¿Viste para ayudar a Paolo? Vale. Aquí en la compañía antes hemos desbloqueado a Bum, Bum. Primer truco que aprenden los cachorros en Montana. Obtener recursos de los cadáveres. Vale, pues bueno. Lo vamos a llamar. Tenemos mucho que hacer aquí. ¿Dónde está Bum, Bum? A ver... Ni siquiera tengo las herramientas. ¿Tú eres Bum, Bum? No, tú no eres Bum, Bum. ¿Dónde está? A lo mejor es que aquí no aparece. Bueno. En tal caso me tengo que pasar también por un banco de trabajo. Que hay uno ahí. Más vale que sepas disparar. Solo Dios sabe cuál. A ver qué puedo mejorar. Vale. Vamos a ver. Materiales para intercambio. Venga. Fuera. Bien. Esto también. Las pieles. Que me dan recursos. Vale. Fuera. Y ahora lo demás... Mira, tengo otras placas de circuitos. Indusiones. Puedo hacer cositas, eh. Puedo hacer cositas. Vamos a ver. Arma principal 3. Que es el francotirador. A ver, a ver, a ver. La mira la voy a cambiar. La voy a cambiar. Conten la respiración. Esta. Esa es una mira como Dios manda. Ahora. Vale. Y el silenciador hay que mejorarlo también. Llevo el mejor. Vale. O sea que... Vale. Y... ¿Qué más tengo? Espacio óptica. Miras inclinadas. Esto lo voy a quitar porque no me vale para nada, tío. No me gusta lo de la mira inclinada. No me gusta lo de la mira y me gusta, tío. Tío. No ha amazon... Lo...